Mi porbisa me estimaba De fondo de mi corazón Bua historia impresionante Y vos belleza Botámicas y mi hogar O flamante vuelo a estar Anochi lo mires a pavor Fui en fervor Mi quesata que ha pasado Quizás voy a ir de dolor Hace esfuerzo para ayudarlo Pano eritado Botámicuna apreciar Y eso abomita inspirar De mirar al acariciado Atarrizalo atado arnavo Tornacoló Oh, 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 oh Tornacoló 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.